Con motivo del viaje diplomático del presidente Enrique Peña Nieto a España, la primera dama, Angélica Rivera, lució un atuendo sofisticado y elegante. Se trató de una blusa de tono rojo con un moño al frente combinado con una falda de corte lápiz y zapatillas de animal print. Para complementar el look, la también actriz lució un clutch nudo de la firma Bottega Veneta. Este estilo la hicieron ver elegante, sofisticada y con un sentido de la moda muy elevado. AFP Por otro lado, sabemos que este look puede ser perfecto para un día en la oficina o un evento semiformal. Para lograrlo no hace falta recurrir a firmas carísimas o endeudar toda tu quincena. Deberás encontrar las piezas perfectas que definan tu personalidad y se ajusten al look de Angélica en España. AFP Comienza con encontrar una falda a lápiz. Si no encuentras este corte, opta por una encorte a que te quede debajo de las rodillas. Uter que tiene una gran selección a precios accesible. Luego, encuentra una blusa roja con un lazo en frente. Ahora mismo hay una en Zara por 699 pesos. Para seguir, consigue unas sandalias o zapatillas con animal print de serpiente. Massimo Dutti tiene opciones muy originales. No te preocupes si no encuentras el mismo print de zapatos de Angélica Rivera. Puedes jugar con la piel de serpiente en tonos negro, blanco o café. Cortesía Para acabar, adquiere un sobre o clutch negro que no sea tan largo ni grande, Topso posee sobres de menos de 500 pesos. Esto te dará un toque perfecto y formal para eventos de noche. Para acabar, adquiere un poco de agua.